gestión de estacionamiento con cobranza única por ingreso y administración con dispositivos móviles y software en página web el objetivo es mantener el control de los ingresos económicos y evitar las pérdidas para esto nos vamos a servir de herramientas informáticas y electrónicas que nos van a facilitar el control del negocio usaremos las siguientes herramientas el módulo de cobranza con receptor de monedas la barrera eléctrica el aplicativo móvil y el software en formato web para los reportes el paso número uno es la apertura de caja que realiza el administrador acercándose al módulo de cobranza con su aplicativo móvil dando por iniciada la sesión de caja el paso dos es la cobranza que se realiza cuando se acerca el conductor al módulo deposita las monedas recoge su ticket comprobante de pago la barrera vehicular se levanta y él pasa con su unidad móvil el paso tres es el cierre de caja que realiza el administrador de turno acercándose al módulo con su aplicativo móvil él va a retirar el dinero recaudado y declarar el cierre de la sesión de caja habrá un reporte de los vehículos que han ingresado a la cochera indicando la fecha hora y el número de puerta también se verá el reporte de las sesiones de caja que se ha realizado ingresos y cierres con el importe recaudado por cada administrador de turno contáctanos para más información gracias por tu atención